buenas noches qué tal el fin de semana ha cundido yo no he parado así de claro hemos hemos tenido de todo y ayer tendría que haber subido un vídeo pero no me dio tiempo a grabarlo así que os subo hoy el que fue en el fin de semana que no pude a ver dónde fue maruja pues el sábado me fui al mercadillo porque esto es otra petición vuestra hay tres de vosotras no digo nombres ya sabéis que yo todo en el anonimato me dijisteis oye que antes acabéis muchas cosas del mercadillo ya no me sacan nada cierto cierto cada vez voy menos al mercadillo no porque no me guste sino porque ahora estoy trabajando y entre semana de lunes a viernes no puedo tengo horario de mañana y no no puede dar mercadillo pero el sábado por la mañana fui al de la lipa que sí que está los sábados por la mañana y queréis ver lo que compré bueno ante todo menuda expectación que ha causado el vestidazo este de novia que os puse en las stories mamma mía nadie acerta el precio me lo imaginaba bueno a ver en este mercadillo es todo un poco extraño bueno vamos a empezar vamos a empezar por el principio vamos a empezar que ya que ya me pierdo y me voy por todos los lados a ver punto número uno mercadillo de la lipa cuando está abierto jueves y sábados vale los jueves cuando yo he ido a los jueves se ha ido muchísimo mejor porque apenas hay gente los sábados eso es una locura si vais hay que ir muy prontito vale podéis ir en transporte público autobús el 15 te deja justo enfrente pero vamos así os lo digo o metro de la lipa que son andando tres minutos tres cuatro minutos no mucho más si es nada está al lado lo malo que claro luego meterte en el transporte público con todo lo que se te ha antojado pues bueno para los que queréis llevar coche también se puede lo único que dependiendo de la hora que vayáis pues lo tenéis más complicado o menos para aparcar a primera hora podéis aparcar bien a ver podéis aparcar al lado del perdonar al lado del mercadillo al fondo del todo están las cocheras de autobuses bueno pues hay como un pequeño descampado ahí se puede aparcar bien otro truco si os metéis por la calle el lago constanza hay como recovecos así entre los edificios son una especie de parking así no son privados son unos parking así que están escondidos que los que hemos vivido allí pues sabemos dónde están y ahí también como eso no se lo conoce mucha gente también se puede aparcar vale pero bueno que esto es el lago constanza a la altura del 94 vale ahí está ahí hay uno os lo digo por si eso hay más pero no me son los números ni las calles pero bueno otra opción otra opción para las mamis como yo que os gusta ir a mirar el mercadillo sin que nadie os moleste pero claro que pasa que el sábado el día familiar hay que estar con los niños esta opción es la que yo uso y está muy bien os llevéis al churri si no es churri abuela tía vecina lo que queráis en frente del mercadillo hay un parque para que los niños jueguen así que perfecto dejáis ahí a churri con el niño y os vais al mercadillo hay que cruzar la calle solo así que estáis al lado vale a todo esto esto está en frente del cementerio de la almudena os digo para que os sitúeis así vale fantástico fantástico bueno el mercadillo tiene tres pasillos vale el primer pasillo ahora os pondré las fotos había unos vestidos estilo de las chicas de la isla de las tentaciones cuando iban un poco más recatadas con manguitas y de tres cuartos o manga larga dependiendo largos a mí me encanta los vestidos largos y así un poco escotados bueno hay muchos modelos o sea que ya os digo es acá hay una foto no más que las fotos no están muy muy bien porque había un vendaval en ese momento y han salido un poco como se ha podido pero os digo que había cada vestido más bonito alucinante eso os os juro que os van a encantar en ese pasillo que más tenéis pues ropa interior también tenéis algún producto así de maquillaje pinta uñas a veces también que traen crema del sol desodorantes bueno así un poco de droguería vale también hay también un puesto de acero quirúrgico bisutería pero de acero quirúrgico vale las cosas tres euros pues había cadenitas pulseras anillos colgantes había un montón de cosas tres euros bueno no está mal fruta la fruta en este mercadillo hay que andar con mil ojos porque no es barata vale de hecho suelo comprar si tengo que ir los sábados suelo comprar en la frutería en una frutería que hay en asca o que está muy barata antes en el mercadillo en un mercadillo picoteo porque este mercadillo la fruta no es tan barata vale como en el de gandhi que os dije otro día bueno qué más tenemos en este pasillo ropa de camisones pero sobre todo de gente de personas más mayores vale no los típicos estos que son escotados son muy cortitos menos que yo lo digo porque hace poco fui a ver a mi abuela a la residencia y la compré un camisón de estos los típicos que son con botoncito hasta aquí arriba y van guita por aquí a lo mejor y luego pues largos hasta debajo de la rodilla esto esto que le gusta a la gente mayor pues ahí los tenéis también y son de buena calidad eso no son malos y también tenemos hay un puesto que es así un poco de lo que encuentro tenían cosas de navidad cargadores de móviles ventiladores pilas bueno este este puesto que os digo es que es estos días al final del todo y aquí es cada día lo que traigo no no ahí no podemos decir qué es lo que vais a encontrar porque esto sorpresa y luego tenían otro puesto con zapatillas andar por casa bastante baratas vale ya os lo digo los que necesiten zapatillas tremendamente baratas he dejado ya de comprar zapatillas anda por casa del primar porque cada vez son peores se te hunde el pie la suela se desgaste perdonar que es que quería hacer una entrada estelar un pequeño que quieren cotillas pues como su madre sé que se nota que son mis hijos bueno seguimos hablando de las zapatillas de primar una caca la suela es papel de fumar en tres días ya no tiene una zapatilla y a mí no me parece que para lo que ya empiezan a costar que son unos 6 euros o así no me parece que estén ya bien saber por qué es eso en el chino compré la última vez a mi madre unas y han salido mucho mejores que las de primar pero bueno si no queréis al chino no queréis ir a primar no queréis ir a la zapatería en el mercadillo tenéis por tres euros zapatillas que las tenían de oferta patucos para los niños por dos cincuenta y patucos para bebés por dos euros quien no me diga que no le interesa esto a todo el mundo aparte para aquella gente que no le gustan las nuevas modas y quiere ser el clasicazo por ejemplo en las abuelillas estas que les encantan las zapatillas de anda por casa que tienen como un poco de cuña estos clásicos vale pues los tenían a siete y a ocho euros también lo digo por por si queréis buscar algo para las abuelas y sorprenderlas pues ahí también las tenéis y luego en ese mismo pasillo hay dos puestos de fruta vale bueno pues hay uno el de la masa hacia la izquierda carísimo pero carísimo carísimo ese tiene buen género pero es muy caro entonces no sé hasta qué punto vas a un mercadillo a pagar muchísimo dinero por productos que saber que son muy buenos pero es que yo para eso lo compro en la frutería cualquier día y no tengo que esperar a ir a un mercadillo y aguantar toda la gente que hay en el mercadillo no sé bueno para gustos los colores y luego de enfrente pues es precio más popular aún así de ese puesto es la foto que os pongo de los tomates no estaban baratos pero bueno es para que veáis que también pues el género que hay para que echéis un ojo según giramos ese pasillo así hay dos fruterías otra vez una enfrente de otra vale pues la que está más hacia él hacia el pasillo de la izquierda tienen a veces bolsas de un euro con un variado por ejemplo pues judías o cebollas o tomates aquí no podemos tampoco decir qué es lo que queremos porque es lo que ellos decidan tienen las bolsas ya hechas tú coger la que quieras pagas un euro y hasta cada sábado cambian de productos en donde pues bueno pues es ir y si te viene bien lo que tienen bien y si no pues nada seguimos en este pasillo mascarillas 10 efe 10 f fp 2 a 5 euros vale de esos hay en un montón de puestos tienen también ropa interior que más que más sujetadores también decían que eran de marca el otro día no sé si es verdad mentira hace hace un montón que no compro ropa interior en un mercadillo pero bueno pañoletas de estas así para ponernos en el cuello de cuadros así de frida o de van gogh o no sé más con paraguas también de estos así muy artísticos también tenían no sé precios no mire pero bueno más cosas ropa ropa tienen un montón y ropa a veces buena estoy hay que mirar pero pero tienen cosas chulas tienen las típicas estas así es que no sé cómo se llama ese tejido el que es así como entrelazado así como si fuera lana pero no abriga como la lana es que no sé verle puede ser es que no es el nombre bueno las típicas estas camisas por ahí lo veréis vale camisetas estás así como de punto con la chaqueta así de tres cuartos así de manga también a juego se están preparando ya por la primavera vale así que ahí lo tenemos todo también había chándal para caballero los chándal que me compré una vez uno no salió bueno hay que hay que también que revisar un poco bolsos bolsos también tenían un montón de estos así como acolchados que se llevan ahora y que más que más había ahí zapatos zapatos también creo los zapatos no he hecho dos fotos porque tampoco me parecía mucha ganga había zapatos que decían que eran de españa hechos en fabricados en españa de piel 35 euros a me parecían un poco chachos no me gustaba entonces tampoco le hice la foto y bueno llegamos al final del pasillo giramos y tiramos para arriba bueno en ese pasillo se monta una que no veas porque justo en esa esquina suelen poner cosas muy baratas de ropa así está más bien de la de contenedores de reciclar que venden ahí luego la ropa que cogen de los contenedores y te la ponen ahí porque es usada muchas cosas y ahí se monta un guirigay de gente revolviendo que no os digo mucho pero bueno encima en el pasillito ese que no se puede ni pasar bueno en este pasillo que tenemos pues tenemos una chica que vende cortinas de baño telas así sueltas por si quieres hacerte algo cojines manteles de todo vale por cierto había hules el otro día a tres euros bastante barato bastante barato los modelos no era muy allá pero bueno tres euros está está bien luego tenían una decoración de estas así grandes de chapas como si fueran las chapas estas de las botellas pero para colgarlas en la pared no es el precio tampoco os he hecho también la foto y luego ahí en ese pasillo que más tenemos ropa de bebés hay un montón de ropa de bebés también no para mi gusto no muy moderna pero bueno siempre para todos los gustos sábanas también mantas cubre colchones a cinco euros y ahí compré una camiseta interior al churri por cuatro euros vale no está mal no está mal a ver cuatro euros que más queremos bueno pues está bien y luego ahí está el puesto que más además me llama la atención de todo el mercadillo que es un puesto que tienen de ropa o de segunda mano o de ropa que han comprado a otros sitios digo cuando digo otros sitios digo por ejemplo un corte inglés un mango un aire hay ropa de tienda vale que a estas personas pues deben de dejar más barato lo que sea y luego ellos sabes como los packs estos que venden así en plan el lote y luego ellos lo venden pues así aquí ya sí que los precios es lo que quieran en ese momento y cuando vayas bueno aquí está la foto del vestido de novia que colgué el otro día os voy a poner más vestidos de novia que tenían el otro día yo lo flipé los vestidos estaban nuevos tenían etiqueta lo único que a lo mejor en los bajos que se había manchado un poco pero de esto del roce que tampoco te creas que estaban descosidos ni nada perfectos perfectos bueno bueno eran preciosos cierto es que las tallas no eran muy grandes la chica me dijo que eran la talla 36 38 pero bueno a mí me parecieron monísimos es que hasta para para ir ahora de carnaval queréis que os diga la verdad nadie lo ha acertado nadie os habéis quedado locos 30 euros las etiquetas marcan ochocientos y pico mil y pico lo he visto él lo visto de cierto es quien quiere disfrazarse de carnaval de novia color champán eso sí no es blanco alucinante no sean me han parecido monísimos para 30 euros pero si 30 euros ya te cuestan unos vaqueros en el cia o más o más ahora que lo estoy pensando bueno el que quiera darse el lujo de decir mira tengo un vestido novia aunque sea en casa por 30 euros para esto eso sí hay que estar delgaditas pero bueno que me pareció alucinante y bueno que que este es el mercadillo de hay que me hago este es el mercadillo de estos son los efectos que me han quedado del kobe de nos digo más nos digo más si queréis un día os hago un vídeo de lo que me ha quedado el kobe de dichoso de porquería este pero bueno pues que este mercadillo ya os lo digo no está mal está muy bien para cotillear que lo que me gusta a mí pero si queréis comprar fruta no vayáis a este mercadillo en breve me imagino que empezaron a traer los bañadores los bañadores son una auténtica ganga porque te venden los bikinis o los bañadores por 10 euros y tienen una calidad exquisita así os lo digo nada que todavía no han traído ver los bañadores también no están y bueno pues porque está muy bien este mercadillo queréis que otro día vaya a la foto bueno pues vosotros decírmelo así que nada que creo que no se me ha quedado nada más así que contar o me parece del mercado y estoy así revisando un poco pero no pero yo creo que no me ha quedado nada más por decir pero bueno que voy a dejar las fotos del mercadillo para ver si os gusta y que ya sabéis que si queréis ir y eso por cierto si alguien encuentra alguna ganga de éstas así que hago una foto y me la envíe que me encanta ver la vuestras cosillas así cuando me las enviáis así que nada que voy a dejar que me tengo que ir a hacer la cena y no me queda otra así que hasta luego un saludo Gracias. Gracias.